Bien señora Gloria, entonces vamos a aplicarlo y bueno, que nos pueda explicar para un sendero como este cómo lo aplicamos, qué tener en cuenta Bienvenidos a Cultivos Urbanos, soy Gloria Aguirre Hoy vamos a aprender a utilizar un herbicida natural Los invito a que se suscriban a mi canal Pues señora Gloria, ¿cómo está? Hoy hablando entonces de un herbicida natural y para todos estos casos aquí vemos aquí detrás suyo señora Gloria que en el sendero tenemos mucho pasto y bueno, ¿qué podemos utilizar? Cuéntenos un poquito antes de que nos cuente cuál es ese producto Cuéntenos un poco de cómo se utiliza Bueno, la misma naturaleza nos da todo y podemos utilizarlo naturalmente sin que no sea químico como tenemos en el mercado varios herbicidas pero que ellos a la vez son químicos entonces podemos utilizar uno natural que también lo podemos fabricar nosotros mismos Perfecto, y bueno, ya estamos hablando entonces de el vinagre Por acá lo tenemos señora Gloria, cuéntenos Bueno, nos quería contar un poco de cómo se saca el vinagre porque el vinagre pues es un producto que nos sirve como herbicida pero salen de manera natural Sí, bueno, tenemos dos formas de sacar vinagre Entonces podemos sacar un vinagre que lo sacamos de caña de azúcar ¿Sí? Ese es uno Que sacamos de la caña de azúcar Y utilizamos sus derivados De allí se va un tiempo de fermentación que en otro video de pronto vamos a ver cómo se saca esta clase de vinagre Y tenemos el vinagre sacado de frutas que también él es, en este caso que es el que tengo en este momento, este es un vinagre blanco Perfecto Entonces, estos vinagres se transforman especialmente de unas fermentaciones de frutas que se sacan los vinagres Perfecto, ahora señora Gloria ¿En qué casos necesitamos el vinagre o la herbicida? Por ejemplo, acá estamos viendo en nuestro sendero pues que está lleno de pasto donde no queremos que haya pasto pero en qué otros casos podemos necesitar un herbicida Bueno, podemos utilizar un herbicida También tenemos que aprender que esto tiene que ser selectivo Pero el vinagre hay que tener cuidado porque él quema lo que encuentra Entonces, ¿en qué lo podemos utilizar? Entonces, por ejemplo, en este caso que son los senderos, las orillas de los jardines que no queremos que tengamos o si tenemos un prado que no queremos que se salga de un perímetro Entonces, podemos aplicarlo al borde ¿Sí? Para que no se vaya a salir el pradito que queremos tener, ¿sí? Lo importante Ok, porque nos dice que donde haya contacto con el vinagre, la planta se muere Sí, entonces, ¿qué hay que tener en cuenta? Especialmente un día soleado Que esté soleado que no veamos nubes en el cielo y que pensemos, pues, que va a llover porque si llueve, no haríamos nada Entonces, es día soleado para aplicar el vinagre Perfecto Bueno, y señora Gloria Además que el vinagre sí lo podemos conservar porque lo podemos comprar y lo podemos conservar en nuestras casas por tiempo, ¿no? Esa es como una ventaja de él Sí, lo podemos utilizar por buen tiempo lo podemos guardar y al contrario él se va volviendo aún más concentrado Entonces, es importante tenerlo él se lo puede tener en su casa lo puede dejar por un buen tiempo él se va concentrando aún más Perfecto Bien, señora Gloria Entonces, vamos a aplicarlo y, bueno, que nos pueda explicar para un sendero como este cómo lo aplicamos qué tener en cuenta pero también, señora Gloria vamos a ver bueno, unos días después qué resultado tenemos al haberlo aplicado Entonces, por acá tenemos nuestro vinagre blanco y, bueno, vamos entonces a empezarlo a aplicar Entonces, señora Gloria ¿cómo lo aplicamos? Para aplicarlo, pues, tenemos que haber alistado nuestra tapita se puede aplicar con con un espulverizador también pero muy dirigido al sitio en este caso, como tenemos un sendero podemos hacer esto o también hacemos esto de abrirle huequito a la tapita este vinagre está puro no lo tenemos tenemos la materia prima del vinagre ese es el que vamos a aplicar o sea, no lo vamos a mezclar sino vamos a aplicar exactamente el vinagre que tenemos Señora Gloria en este caso lo importante es aplicarlo bueno, sobre todo a las plantas digamos, en este caso todo este pasto que tenemos aquí en todo este adoquín le decimos acá en Colombia no sé cómo le llamarán en otros países pero este sendero que se hizo con ladrillos y, bueno por donde apliquemos este vinagre comúnmente va a tender a quemar ahora, señora Gloria ¿con una sola aplicación es suficiente o necesitamos más aplicaciones? bueno, lo importante es que yo tengo que mirar también mi hierba en qué estado está en este momento en este momento por ejemplo la hierba acá no está floreando no tiene semilla entonces para uno acabar con la hierba en el sitio donde está acabando quiere acabarlo es importante estar aplicando cada mes vamos mirando si vuelve a salir porque es posible que vuelva a salir la hierba un poquito más débil pero no la tenemos que dejar es que floree y que nos dé semilla porque si dejamos florecer y nos da semilla se va a multiplicar mucho más entonces aquí mientras que estamos aplicando, señora Gloria pues ya sabemos que si nos vuelve a salir algo más tenemos que estar pendiente y aplicar un poco más sí bueno señora Gloria ya pasaron tres días desde la aplicación de nuestro vinagre que nos sirve como herbicida cuéntenos cómo nos fue pues nos fue muy bien con el vinagre como utilizándolo como herbicida que por lo menos en este caso lo vamos a ver qué sucedió como a los tres días ya se ve el resultado perfecto aquí teníamos un pasto bastante grande si vemos estas manchas es donde cayó donde le cayó y si ya vemos estas hojas están totalmente secas véalas se secaron entonces cuando sucede esto es importante el cubrimiento o sea que tenemos que si yo quiero que todas estas se me mueran yo tengo que cubrirlas todas y bien importante que sea esto en spray como está saliendo este que salga en spray para que hagamos todo el cubrimiento porque si no va a morir exactamente donde cayó no más por ejemplo acá vemos señora gloria que acá está sequito pero de pronto aquí no cayó mucho y acá tenemos partes verdes si entonces esto muestra por ejemplo esta hoja mire muestra que se quemó se quemó todo esto pero que aún no le cayó ahí entonces tiene que ser un cubrimiento completo a lo que queremos eliminar tiene que tener un cubrimiento total perfecto señora gloria entonces recomendación nos toca señora gloria si queremos eliminar bien en ocasiones hacer más de una aplicación si o tener una con una con un atomizador que tenga buen cubrimiento es importante el cubrimiento para que toda la la rama se muera la que estamos nosotros quemando en este caso con el vinagre perfecto pues señora gloria entonces aquí ya vimos cómo podemos hacer un herbicida sin químicos natural ya vimos que funciona y bueno pues entonces recomendación es aplicar más de una vez si vemos necesario si vemos necesario si están tratando un adoquín como el que nosotros tenemos acá a su vez vamos a limpiar muy bien nuestros ladrillitos y nos van a quedar muy blanquitos porque eso hace el vinagre y nos ayuda también para limpiar el piso no solamente quemamos esa hierba sino que nos va a quedar muy limpiecito así es es uno de los productos con diferentes se puede utilizar en muchas cosas muchísimas cosas en muchísimas cosas no es dañino para nuestra salud ni para nuestras manos para nada por ejemplo así como por mencionar una más señora gloria esas funciones que cumple el vinagre ayuda mucho para cuando hay malos olores por ejemplo en alguna ocasión algo se quemó en la casa y quedó la casa oliendo a quemado y la solución fue el vinagre sí y a la vez que es un herbicida es un insecticida también pero un insecticida cuando tenemos ácaros en los pisos o sea lo que son pisos de cemento pisos de baldosas que hay ácaro es importante el vinagre que hay cucarachas todo eso no para la planta porque la planta la quema tiene que ser para hacer limpieza limpieza en los pisos pisos de cemento de baldosas para eso para las huertas que están en terrazas sí que la huerta es en terraza pero que no va a tocar la planta o sea que vamos a limpiar la vasija las vasijas con eso puedes limpiar bueno pues señora gloria muchísimas gracias hemos visto cómo funciona el vinagre y bueno pendientes de los demás videos para seguir aprendiendo acerca del cultivo bueno espero que les sea de mucha utilidad lo puedan compartir con sus amistades y recuerden que cultivar en casa es comer fresco y sano muchas gracias